El pasado 2 de mayo se llevó a cabo el examen de admisión de la Universidad de Antioquia, sede Sonson. En la sede Sonson de dicha universidad se presentaron 91 aspirantes para los 7 programas ofertados. Se presentaron para los programas presenciales 56 aspirantes, 22 para gestión cultural, 20 para ingeniería agropecuaria y 14 para tecnología y enseñamiento ambiental. Para los programas virtuales, las ingenierías virtuales que estamos ofertando en la sede se presentó un total de 35 aspirantes. Esto pues indiscutiblemente nos está dando varias señales. La primera es que tenemos con las facultades, cada una de las facultades en la ciudad de Medellín que mejoren el tema de oferta para el tema de las regiones. Aquí es importante aclarar que la oferta viene desde Medellín y cada consejo de facultad es quien entra a determinar la pertinencia o no de abrir un programa en una región, a pesar de las gestiones y a pesar de las solicitudes que en cada seccional hagamos. Otro de los aspectos a tener en cuenta es el relacionado con la baja preparación con que llegan los aspirantes a presentar dicho examen, lo cual se busca contrarrestar con el programa de inducción a la vida universitaria que se dicta actualmente en las diferentes instituciones educativas. Aspiramos un número de aspirantes de 400 aproximadamente y que de esos efectivamente llenemos los cupos de las carreras que empecemos a ofertar presenciales aquí en la sede. Por eso pues el esfuerzo y la estrategia que planteamos desde un principio para el próximo año. Los resultados del examen de admisión serán publicados el próximo 17 de mayo. Es de recordar que en la Universidad de Antioquia C. de Sonson se pasa con un puntaje mínimo de 50 hacia arriba, distinto a Medellín que es de 55 hacia arriba. Esos tienen el cupo directo. Ahora quien haya pasado para los programas presenciales o haya obtenido un puntaje entre 40 y 49.9 aspira al nivelatorio que denominamos nivel 0, el cual tienen que empezar a mirar en la página web a partir del 26 de mayo cuando vamos a iniciar. Este es presencial y vamos a ver dos competencias que es razonamiento lógico y comprensión lectora y tiene un costo de 126 mil pesos para el que desea hacerlo. Los aspirantes que logren superar este proceso de admisión iniciarán sus clases a finales del mes de julio.